Música Declarase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos a la señora Rosa Schoenfeldebrú por su incansable lucha a favor de las víctimas de la violencia institucional. Estamos homenajeando a Rosa Brú, la mamá de Miguel Brú, un chico que fue desaparecido y fue víctima de la violencia institucional en el año 1993 y bueno que gracias a la lucha incansable de su mamá pese a no haber aparecido nunca su cuerpo pudo existir un juicio donde no solo se juzgó al juez que en primera instancia le dio la espalda a la causa sino también a los policías. Y hoy estamos homenajeando a la mamá no solo por la lucha incansable por la verdad y por la justicia en el caso de su hijo sino también por la obra enorme que lleva adelante la asociación Miguel Brú como esta mamá que pudo transformar también en acción y en construcción social el dolor que le provocó la muerte brutal de su hijo. Los primeros en salir fueron los amigos de Miguel que son los que hoy después de 20 años trabajamos junto en la asociación aquella lucha nace en la facultad, en la querida escuela de periodismo de La Plata hoy hermosa facultad donde está Miguel siempre presente. Y después el paralelismo con las madres yo creo que nunca me puedo identificar con las madres a lucha, ¿no es cierto? La lucha, pero cómo se podría decir, inigualable de las madres de Plaza de Mayo un momento tan difícil y cuál veo la diferencia que en el momento que pasa lo de Miguel estábamos en una democracia muy joven pero donde podíamos decir lo que sentíamos la lucha la podíamos hacer a campo abierto por decir de alguna manera, ¿no es cierto? cuando ellas para buscar a sus hijos tenían que hacerlo, para juntarse tenían que hacerlo a escondidas hay mucha diferencia, nos puede igualar, o sea yo ahora entiendo la lucha de las madres en razón de buscar a sus hijos desaparecidos, ¿no es cierto? Entiendo cuando ellos reclamaban, queremos saber dónde están que es lo mismo que seguimos reclamando nosotros después de 20 años yo siento que uno somos multitud, entonces esa es la necesidad de acompañar y de estar presente pero sí lamento que me haya tenido que pasar lo que nos pasó a la familia para darnos cuenta de lo que realmente se necesita, ¿no? la solidaridad de todos